De la misma manera, yo a un enfermo ya no puedo hablar porque él ya es psicópata. ¿Qué le puede recomendar al señor Evo Morales? A un enfermo no se puede recomendar porque él es enfermo, ya es traumado. Yo no puedo, no me va a entender si es que voy a hablar, porque si es que voy a hablar me va a insultar, porque él tampoco ya no es parte de Bolivia, él está en el asilo y que esté, si es que se está equivocando es su problema. ¿Tiene problemas mentales? Si está hablando así, cosas que no caen al caso, entonces eso quiere decir, una persona anormal le hablaría cosas que no caen al caso, porque una persona digna, sana, estamos basados en la constitución. Don Nelson, pero sin embargo hay asambleístas acá en La Paz que van a instalar pantallas gigantes, pero su mensaje es argentino. No solo se han dicho, las palabras, lo que indican, lo que dicen, siempre los que van a perder, lo que han perdido, la mamadera, ya no tienen de dónde agarrarse, van a hacer todo lo que puedan, están llorando para tener otro espacio, otra mamadera más, lloraremos y nos van a dar otro, dicen eso es natural. Naturalmente.